Estoy feliz, viendo algo esto, pa' que de Dios aprendí, y aprendí, y a vivir la vida, y mi rumba para ti, que te llega el alma, que de Dios aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volví. Un gustito da, venía a comprar, con el carro puse al vacío, eh, a ver si, que gustazo, a ver si, a gustito, eh, pan, vale, vale, se ubica, pero voy a comprar poco, Están igual que en Mercadona, 1.45, como para hoy, 6 y algo, 7, 6 y algo allí también, 6.17, estos, 3.59, y van 6, 6.41, han puesto ahora 4.99 el kilo, Salme, picado así. 3.25 Llegamos a mi curado, mientras menos sal que el curado, eh, yogures, a los bichetes, a los 49, tomate, a uno que a todos se la han bajado. Hace el 83, 6, 4.95, no, esa no, esta es 63. Llévate dos y ya está. Son de 5 litros igual, tío, ¿te va a llevar la de un euro cuando tienes la de 63? Se va a hacer 99. Yo no tengo casi agua tampoco, ayer terminé en una de las botellas. Espérate, aquí, esas están vacías. Ah, ¿no? Sí. Se me cojo una de esas. Son estos. Este es el azúcar desañadido, es que bien. 1.25. Y bastante azúcar lleva. Y faltan los panes pimbos, las hamburguesas. El 85, me llevo dos, ¿no? Dos. ¿Pequeñas? 1.21. 1.35 la galleta. 3.79. Pues ya tenemos la cómplice, lo que nos faltaba en casa, porque con dos cosas que compres ya te llevas 100 pavos. Y ahora bajamos en el coche, subimos a casa y nos vamos al hospital que nos toca.